Música Hemos iniciado una jornada de lucha por un paro de 10 días. Este paro se debe fundamentalmente a una grandísima reducción presupuestaria, el 50% se ha reducido el presupuesto para el funcionamiento del organismo. Denunciamos un vaciamiento de SENASA, quieren hacer que el organismo sea solamente un títere de las grandes empresas. Y bueno, venimos a plantear de alguna forma una mejora en ese sentido. También hay reducciones por el lado de la movilidad y de los viáticos. Y tememos de alguna forma también que por la reducción de las superficies de manzana, de fruta que se han inscrito para exportar a Brasil, tememos que quieran de alguna forma cargar en las espaldas de los trabajadores de SENASA la crisis. Van a querer buscar alguna reducción de puestos de trabajo. Estamos absolutamente en contra de esa medida. Van a quedar algunas guardias mínimas para preservar el estatus sanitario, pero en general estamos logrando un paro de 85% de acatamiento. Por supuesto que siempre ATE está esperando poder dialogar con los sectores patronales, pero fundamentalmente no queremos que esta crisis, que no es solamente de los trabajadores de SENASA, porque también es una crisis regional, es una crisis del Alto Valle. En 2010 y 2011 se abandonó un programa exitoso, como era el programa de supresión del carbocapsa. Después de eso nos trajo gravísimas crisis en la relación con Brasil, en la exportación de fruta. Acá hay responsables de la crisis, hay padres con nombres y apellidos de esta crisis y ATE lo va a empezar a marcar, va a empezar a marcar quiénes son esas personas. Hay responsables profesionales, responsables políticos, responsables administrativos, responsables penales incluso. Entonces ATE va a empezar a plantear quiénes son estos señores. No puede ser que la misma conducción del organismo en Patagonia Norte haya estado durante años en el gobierno anterior, en el gobierno ECA y continúa ahora en el gobierno de los Macri. Gracias.